¡Fakundin Show! ¡Fakundin Show! ¡A un nuevo episodio de Fakundin Show! ¡Diremos la gran bienvenida y gran Fakundin Coyadin! Bueno, hola, ¿qué tal estáis todas? Bueno pues, ya ha empezado el año 2016 Y bueno, pues el equipo ha preparado todo el plato Bastante épico ha quedado esto Bueno, hoy tenemos un invitado bastante especial Se llama, a ver, ¿qué le digo esto? Justino, el de la Lotería de la Navidad Justin Bieber Justin Bieber, joder Justin Bieber, que entre por favor Justin Bieber al plato de Fakundin ¡Chao! ¡Vamos! Buenas Hola Justin ¡Hola! ¿Qué tal estás? Estoy bien, gracias Estoy bien, gracias Hola, hola Hola, hola Bueno, pues una pregunta antes de empezar todo esto Ajá, ajá ¿Cuántos garajes tienes en todo el mundo? Bueno, no lo sé Perdón Se me ha escapado No es una pregunta normal que me suelen hacer Pero... Tengo 49 Y un en el States En Estados Unidos En... I have... Tengo... Ehh... 20 en Canadá 20 en Canadá 19 en... Europe 19 en Europa 2 en China 2 en China 1 en Japón 1 en Japón 1 y 1 en... En... En Iceland En Islandia Vaya Pues tienes bastantes garajes Yes Si Otra cosa Ya ¿Qué le dirías a todos esos adolescentes que nos están viendo? A esas A esas Bueno... Chicas Vosotras sois muy guapas Y guapas Y guapas Y quiero ser vuestro novio Y quiero ser vuestro novio Y bueno... Y si alguien quiere ser mi novio Y bueno... Y si alguien quiere ser mi novio Que me llame, por favor Y bueno... Tengo un regalo para ti Buena Para ti No... No, gracias No, no, no Para ti He dicho que no Tome, por favor Ok Para ti, girls Para vosotras, chicas Bueno... Pues... Ahora empezamos Con el turno de preguntas y respuestas A Justin... Viver Ah, ok Ah, vale Facundin Facundin Una cosa ¿Dónde está la marihuana? ¿Dónde está la marihuana? ¿Dónde está la marihuana? Estamos hablando Abajo, abajo A ver, abajo Ok A ver, abajo A ver, abajo Bienvenidos al... Chi Yo Ho Lo Un nuevo restaurante Ubicado en la filiación que tenéis aquí abajo Un nuevo restaurante con muchas cosas Un nuevo restaurante con un restaurante y un comedor exquisito Un buffet abierto las 24 horas porque somos chinos Así que tenéis aquí la lista de precios Paseados ahora mismo a comprar Nos vemos ¡Adiós! Y estamos... Estamos de vuelta Preguntas y respuestas a Justin... Eh... Viver 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 Tienes el pique de tu sangre Ok Ah, vale Vale Ok ¿Voy? ¿Qué? He dicho que te calles Yo... Bueno... Ok Venga, primera pregunta Ok Vale ¿Cuántas patas tiene una araña? ¿Cuál? Bueno... Spiderman... Spiderman tiene dos patas Chu Entonces dos Incorrecto Au Au Oh Ah, por cierto, me acaba de avisar la sanidad de que... Antes de pasar las pruebas tienes que ponerte un caso Tome Ok Vale, thank you Gracias Menos mal, gracias productor por chafarme la fiesta Buena Segunda pregunta, Justin Ok Vale ¿Cuántos followers tienes en Twitter? Uff Un difícil cuestión Una pregunta difícil Un millón Mil millones Incorrecto Au 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 No entiendo cómo... No puedes saber cuántos seguidores tienes en Twitter Si cada hora que tuiteas una cosa Ok Vale Famosos Buena Tercera pregunta, Justin Ajá ¿Cómo me llamo yo? Ehm... ¿Qué? Oh, es mi Twitter, sorry, un momento Ah, espera, me están avisando por Twitter Ok, nada, nada ¿Quién te había llamado? O... No, 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 no Nadie, nadie Ah, ok Si te ha llamado Ariana Grande, entonces me la presentas Ok Vale No, continuo Ahora continuo, Chris What was the question? ¿Cuál era la pregunta? Ehm... Pues me he olvidado Ehm... ¿Quién fue tu primera novia? Ehm... Selena Gomez Selena Gomez Selena Gomez Correcto Uh, 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 ah, bueno Cuarta pregunta No, 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 por favor, no más El... El... Este programa Ah... Este show Lo que quieres hacer, pala Back on Deans, Afternoons Back on Deans, Afternoons Incorrecto Incorrecto Au, au Bueno, volvemos en la pausa de publicidad Pues estamos de vuelta Justin, puedes salir Ok, vale Venga Que guapa estás Thank you Gracias Ok Si, la nueva moda de los famosos Bueno y Justin Ya ¿Cuánto dinero cobras al mes? Ehm... I don't know No lo sé Un millón de dólares Un millón de dólares Por mes No me lo creo Ah Bueno, vamos a empezar Con la siguiente pregunta Esta pregunta no... No era una pregunta para esta pregunta Es decir Esta pregunta no es esta pregunta Porque si no esta pregunta Serías del juego de las preguntas Ok Vale Vale Ya Siguiente pregunta, ya estoy Ya Vale ¿Cuánto es 3x2? Five, cinco Incorrecto Oh Ay Stop, please Para, por favor No, no Falta una pregunta Justin Ok ¿Cuántos años tengo? Justin, ¿Cuántos años tengo? Dímelo 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 ¿Cuántos años me echas? Fifty-two 52 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh Ay Bueno, Justin Estás mejor que nunca ¡Hola! Bueno, hemos devuelto de las anuncios Y pues aquí está Justin Bieber Bueno, Justin ¿Quieres cantar algo en nuestro escenario? Sí, pero... Pero yo creo que no estoy muy bien Vale Eh, me informa la producción que este es un poco, eh... ¿Cómo diría el término apropiado para esto? ¡Hola, chicas! Horrendo Bueno, por favor Ahí tienes un equipo de maquillaje, por favor Que te vuelvan guapo, como antes Ok Vale Adiós Venga ¿Puedes abrirme la puerta, por favor? No puedo abrirla Sí, venga, entra Thank you Gracias Y bueno, pues estamos de nuevo con Justin Bieber Hello Hola Bueno Pues Justin, estás bastante bien ahora Has vuelto a ser igualito que antes Thank you Gracias Bueno, Justin Haz el favor de tocar o cantar una canción Jeje, tú tocas mucho Ve Allí Venga, vamos Ok Vale No, 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 no Vale Eh, Justin ¿Qué canción vas a tocar? Eh... Un momento Un momento Después me olvida No 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 Bueno, decidete ya, ¿no? Esta, esta ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vale Bueno, por favor, producción, quitar estos discos, tirarlos a la basura o a los calamares, ¿vale? Vale Vale Bueno, cuando yo diga a Justin, empiezas a cantar, o lo que enseñas que vas a hacer Ok, vale ¿Preparado? Sí Tres Dos Uno No, Justin miva en directo en tres Dos Uno Y ya Bueno, Justin, stop, 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 que nos quedamos en tiempo Ok Ok Ah, vale Vale Lo siento, Justin, pero nos quedábamos en tiempo Ok Tengo algo planeado para ti Ok Porque creo que algo te va a divertir bastante Ah, ok Perfecto Siéntate aquí, en tu silla, mientras que un cámara se acerca a mí, ¿vale? Ok Vale Venga, cámara, por favor, acércate a mí Bueno Venga, sígueme cámara Tú, Justin, quédate aquí, ¿vale? No te muevas ni nada Ok Vale Por aquí Sígueme Bueno, perfecto Bienvenido al acuario personalizado del show de Faconet Show Vamos a hacer que Justin Bieber entre dentro del agua Convenciéndolo más bien Vamos a hacer que Justin Bieber se quede aquí un buen rato Mientras nosotros hacemos la despedida del show Así acabaremos de forma épica el programa Justin Bieber creo que no sufrirá ningún... nada No sufrirá nada Entonces podemos estar seguros Entonces No hemos llamado a las ambulancias ni nada No queremos nada Si pasa algo grave Entonces lo enterramos para allá A esa zona Entonces vamos a volver al plató Venga, por favor, cámara, sígueme Por aquí, pasa Venga, voy a cerrar Hola Hola ¿Qué hacías ahí? Nada A ver, venga, quítate Vale Uy, perdón, Justin Eh... ¿Sabes nadar? Ah, yes Sí Vale ¿Y te gustan los calamares? Ah, yes Sí ¿Te gustaría nadar con ellos? Ah, no Pues nada Ok Vale A ver, Justin, por favor ¿Quieres nadar, sí o no? Ah, ok Vale, vale Venga, pues por favor sigue a ese corresponsal que hay allí Hello Hola ¿Cómo estás? Bueno, Justin Ahora me estás escuchando por un megáfono Por un auricular, perdón Yes Sí Vale, ¿me escuchas? Yes Sí No te escucho Yes Sí Vale Bueno Pues Justin, cuando yo te diga ya Te tires al agua Ok Vale Sabrás nadar, digo yo, no sé Well, yes Bueno, sí Ah, vale Bueno Pues esto fue todo de Facundin Show Has estado bastante bien el primer capítulo del año Entonces van a haber muchas más Nuestro equipo está trabajando muy duro Y... Mmm... Justin ¿Ya? Vale, estamos perdiendo conexión con Justin Bieber Por favor, solucionadlo Ah... Hello Hola 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 Bueno Y aquí hemos acabado el programa Muchas gracias por ver el primer capítulo de Facundin Show Y ha sido un gran... Un gran placer estar con una gran estrella llamada eh... Justin Bieber El próximo capítulo de Facundin Show No Será con algún famoso... O político Bueno... Aquí nos despedimos Muchísimas gracias por ver el primer... Y adiós... Y adiós... He, 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 he m uuuhh... Mua, ehh, e, 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 ye, e, 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 e e, 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 j e, e... Y bueno, Justin, ¿qué tal estás? ¡Hola! ¡Estoy bien! ¿Cómo se llama este programa? ¡Pacundin's Afternoons!